Yo llegando a la casita chicos hoy, miren lo que me acabo de encontrar, Worthy Flavors La casa está cerrada Esta me la enviaron Es primera vez que la voy a estar probando Así que vamos a ver que hay aquí adentro Miren que caja más deliciosa Ay, ay, ay Mirenlo con el cuchillo porque No encuentro las tijeras Siempre ando yo fajada con las tijeras Voy a coger este cuchillo, es pequeñito Siento como que arañar algo allá adentro Ay, ay, ay Esto viene, oh my god Reprobito Ustedes saben que yo abro siempre mis cajitas Pero esto lo acabo de recibir Hoy es, que día, hoy es martes Y yo estoy llegando del trabajo ahora mismo Y esta cajita la verdad la estaba esperando chicos Pero no sabía Con cuidado No sabía que día me iba a llegar Ay, que emoción Ay, duro, duro, duro Ay, ay, ay Yo sabía que algo estaba yo Ahí machucando un poco Wow Con fuerza Esto pesa demasiado 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 Hello Oh my god Miren lo que vemos por aquí Cosa deliciosa Cosa deliciosa Esto está duro Durito Fresco No está machucado No está apolismado Ay, mira esa lechuga Dios de mi vida Ay, Dios Uvas Tomate Pepino Pepino Ay, mi madre Cosa deliciosa Para esta cuerpa Miren lo que hay aquí Le voy a estar hablando Un poquitito más De todo esto chicos. Ay, Dios mío. Ignoren mi reguero por allá atrás. Acabo de llegar del trabajo, ¿ok? Esta caja me la envió una amiga que, bueno, pues dueña de esta compañía. Entonces, porque yo estoy en un plan yo les he comentado así de por arribita, chicos, a ustedes. Estoy en un plan. Yo, es una dieta pero a mí no me gusta llamarlo dieta porque me da como que después ganas de dejarlo, de abandonarlo, ¿ok? Yo digo que es un plan que yo he adoptado una alimentación saludable, sana, entonces eso lo he estado haciendo con ayuda de los productos de Herbalife. Estos productos de Herbalife que se los voy a enseñar solo por compartirles pero yo ni los vendo, yo no los estoy promocionando para que ustedes los compren ni nada de eso, simplemente que les estoy enseñando lo que yo estoy tomando y que a mí verdaderamente pues me está funcionando. Herbalife y por supuesto comidas sin grasa sin harinas mucha fruta en realidad no estoy comiendo tantas frutas porque no sé por qué porque bueno, pues no estoy comiendo demasiadas frutas. Si estoy comiendo más vegetales tengo también este que es el Proleza llamado Proleza que es de Herbalife también que es para reducir el hambre y pues eliminar también las grasas. Hay varios productitos ahí de Herbalife entonces yo estaba comenzando con una amiga que yo no sabía que ella tenía este esta cajita entonces pues ella me la envió pues para que yo para motivarme a seguir a seguir alimentándome sanamente. Los productos que están allá adentro como ustedes vieron así por la ribita están frescos en buen estado bien empaquetados bien protegidos con con lo que es esto por encima que es como una esponja que me imagino que es lo que lo ayuda a mantenerse frío estos productos están fríos tienen estas bolsas de aquí también que son que me imagino que es para la humedad que no se humedezca la caja y por supuesto los productos no cojan moho no se pudran esta es una caja de suscripción que tiene varios pues varias varios productos adentro y hay algunos que son de diferentes tamaños yo les voy a estar dejando links en la cajita de información pues si a ustedes les interesa chicos y chicas yo sé que muchos de ustedes que me ven están pues también en el plan mío de este de comer sano saludable y todo ese tipo de cuestión pues estamos así en la misma página como para bajar un poquito de peso sentirnos más livianitas pues yo les digo que hay un cuerpo una cuerpa cuerpazo que necesita bajar libros porque ya también hay edad hay un poquito de edad esto lo voy a estar desmenuzando voy a sacar todos los productos que hay ahí para enseñárselos a ustedes estoy emocionada chicos de verdad me gusta me gusta lo que veo y además súper lindo súper lindo los productos voy a perdóneme voy a abrir lo que hay ahí o bueno voy a sacarlo para que ustedes los vean les voy a enseñar una lista que viene por dentro de la caja viene la lista de todo lo que viene dentro de la caja ok así que vamos a ver vamos a echar la chismeada a ver chicos miren chicas y chicos sí porque aquí tienen que comer todos miren aquí hay una lista de todas las cositas que están entonces yo les dejé una fotito ya ay esto es rico ay dios mío todo me gusta todo me encanta aquí todo todo miren esto que belleza ay 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 la lechuga está preciosa miren chicos miren lo voy poniendo aquí hay otro de esto oh my god hay más esto creo que son las ciruelas plum déjame ver si lo dice por aquí sí son los plum plum son plums miren qué rico todo está fresco todo está fresquito aquí no hay nada miren todo fresco nada machucado nada maltratado todo súper súper ay dios mío qué más hay ahí estos tomates miren qué cosa más rica estos tomáticos me encantan porque yo los preparo con salmón y se los pongo a las ensaladas ay chicos yo no voy a poder sacar todo miren pepino por ahí hay otra cosa una cosa rara y estos pomitos qué son estos pomitos ok estos pomitos creo que los mantienen fríos también miren mantienen la la caja o lo que es los productos fríos miren cómo viene la caja toda forrada con este con este material que lo que hace es que mantiene frío y pues el producto súper fresco miren el brócoli ay qué grande qué emoción ay dios qué rico estos chicos cosechados de una granja esto está esto viene directo de la granja ok estos productos por aquí hay boniato lo que decimos nosotros boniato o la batata creo ay miren qué lindo el brócoli miren chicos eso como está de fresquito nada maltratado el brócoli así durito nada chamurriado hay cebolla por ahí abajo hay cebolla ay dios mío miren esto qué rico todo esto lo voy a preparar ahora voy a hacer ensalada una ensalada de tomate con pepinos y a probar todas estas delicias así que les estaré haciendo videitos de los platitos que estoy preparando bueno yo estoy aquí en la cocina porque estoy sacando todo eso y estoy emocionada entonces entre voy a estar preparando una ensalada ahora con esas verduras se ven muy frescas están ricas ahí no hay nada machucado aplastado mochungado no sé cómo usted le diga no todo vino buen estado todo fresco todo adentro está frío todo está bien frío y ustedes vieron que vienen bien protegidas las verduritas y frutas me encantan las uvas me encantan el plom vamos a probar un plom voy a lavarlo solamente para por si acaso pero viene todo limpio pero bueno se lava siempre chicos si ustedes quieren miren está dulce miren que rico está súper dulce perdóname mis amores está bien rico lo voy a poner ahí para seguir comenzando con ustedes después bueno lo estoy comiendo ay bueno chicos en lo que esperaba esperaba pues ya me comí ya me comí el plom creo que es la ciruela chicos una ciruela como le dicen perdónenme es una ciruela está súper rica entonces cuando preparen los platillos no les voy a enseñar cómo lo voy a preparar sino ya cuando queden preparaditos listos como para como para comer quizás le pongo fotitos y eso me encanta la caja ellos tienen creo que son tres formatos de lo que es la suscripción de esta cajita hay una también si les interesa a ustedes creo que es orgánica esta es creo que esta es la yo creo que esta es la más pequeña chicos me parece hay otras que son más grandecitas y hay una también que es orgánica por lo que yo pude ver en la página les voy a estar dejando más detallitos de lo que es la suscripción para que vean y si veo tengo el link de la página pues también se lo dejo aquí en la cajita de información no se vayan porque lo voy a estar compartiendo platitos ya fíjense que hoy antes de salir del trabajo me tomé el batido del balay hace ya tres horas entonces ahora me comí ese plom pero ya más tardecito como dentro de dos horas me voy a preparar la discúlpenme la ensalada voy a prepararme algo de lo que me mandaron ahí y les enseño les voy a estar enseñando a ustedes para que vean está rico todo me encanta todo gracias amigadas gracias por mi caja entonces pues ya seguro les estoy enseñando el platito porque esto es rápido todo para ustedes rápido miren chicos un maíz de dos colores pero hay más hay más mazocas adentro hay a ver hay más más mazocas así enteritas ay que rico para pelarlas y hacerlas así en una sopa chicos eso miren hay más mazocas ahí y está aquí el plan miren el plan miren para acá ay Dios mío a mí siempre me ha gustado esta fruta yo no sé como ustedes lo cataloguen si es fruta o es vegetal la berenjena el plan miren que linda miren que linda ay que linda la berenjena la berenjena está bella brócoli pepino tomatico esto es yellow squash creo que es como una calabaza más plants por aquí ay los boniatos miren tres boniatos como este tremendos boniatotes miren chicos pues ya ya preparé mi ensalada ya preparé mi ensalada miren como va quedando uy que rico bueno como va quedando no como quedó así quedó pues bueno preparé nada más el ay hay una que es muy rizadita que no me acuerdo como se llama le voy a dejar el nombre por aquí seguro el nombre está bien lechuguita pepino y los tomatitos yo le agregué esto los crotops que siempre le pongo a mi ensalada le agregué esto que son unas pasitas de cranberry que también se lo pongo siempre a mis ensaladas y le puse esto que son unos como manisitos hay unas cositas así que son de coco o de platanito por ejemplo se lo pongo a mi ensalada esto esto viene así en un paquetito todo junto toppings para ensalada y bueno pues los crotops vienen en su paquetito también así quedó mi ensaladita me la voy a comer porque el dressing que le puse yo a veces le pongo un dressing que es italiano pero no no es mi favorito a mi me gusta más ponerle un tunin de sal chiquitico y una pistita de aceite de oliva para ensalada ya eso es todo lo que le puse a esta ensalada miren la colecita que está muy rizada pero tiene otro nombre ahí está y mis pepinos así quedaron y están los tomáticos por ahí que los corté a la mitad pero sí me gusta entero están fresquitos los pepinos así crujientes ricos entonces déjenme masticar para explicarles una cosita la tarjeta que vendí en la casa la dejé por allá pero ya la leí lo que dice en la tarjeta es que todos estos productos vienen empacados insulados con ese material que yo les ay disculpa chicos que yo les enseñé ese material es hecho de materiales reciclados la tarjeta dice que los pomos de agua vienen congelados para que en el trayecto en lo que ellos envían la caja y te llega a tu hogar pues los productos se mantengan fríos y frescos y pues para no tener que utilizar hielo seco o estos pads que son para congelar pues ellos utilizan mejor las botellitas de agua que ya ellos la congelan las botellitas de agua funcionan como un témpano de hielo dentro dentro de la caja con los productos que además es más saludable y evita pues que tener que utilizar productos que hagan daño y además de eso las botellas de agua son completamente potables que se pueden tomar chicos de eso todo está súper bien el concepto está muy bien porque dicen que utilizando este tipo de producto y esta manera de enviar la caja o de empacar todos estos productos pues están ayudando también al medio ambiente a utilizar menos productos que sean contaminadores para el medio ambiente disculpenme bueno chicos ya después de la tosecita la verdad es que se me fue creo que una lechuguita por el camino viejo pues no estoy acostumbrada a hablar mientras como así que pero bueno esto fue un videito así diferente hoy para nuestro canal ustedes saben que les comparto siempre las cosas que me gustan y lo que creo que vale la pena entonces como ando en este plan así como de vamos a comer así bien rico bien saludable bien de todo pues yo dije pues les comparto el video mis amores y bueno pues si ustedes están haciendo alguna dieta están en plan así como este tratando de bajar de peso pues déjenmelo aquí en los comentarios y si les gusta este video pues también déjenmelo saber y bueno pues nada agradecerles ya me voy a despedir porque voy a comerme esto agradecerles una vez más por todo 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 su apoyo y nada nos vemos en un próximo video mis amores un próximo video